Buenas tardes doctora Clavijo, mi nombre es Jefferson Fandiño, soy administrador de empresas. Deseo realizar una inversión en Estados Unidos, pero he escuchado que el monto incrementará próximamente. ¿Cómo debo proceder? Gracias por la pregunta. Esta es una pregunta que en general está creando confusión porque existen dos tipos de visas de inversionista. Ambas tienden a promover la inversión extranjera en los Estados Unidos, pero tienen dos propósitos completamente diferentes. La visa EB-5, que es la visa que estamos escuchando en las noticias, que el monto va a ser aumentado, que el monto será incrementado de 500 mil dólares a 900 mil dólares, es una visa que otorga la residencia permanente y el monto de la inversión es considerablemente alto porque se debe generar empleo en los Estados Unidos, porque esta visa lo que está dando es garantizando la residencia permanente al inversionista, entonces su monto, como lo he dicho, es bastante alto. Igualmente tenemos la visa de inversionista, que es la visa que una persona que desea invertir en los Estados Unidos, que no tiene un monto tan alto, puede pensar en realizar. De acuerdo a la experiencia de nuestra oficina, inversiones superiores a 50 mil dólares, acompañadas de un buen propósito y donde la inversión sea sustancial al tamaño del negocio, pueden llevarle a una visa de inversionista que le permitirá vivir y trabajar en los Estados Unidos en compañía de su familia y de sus hijos menores de 21 años. Espero haber atendido sus inquietudes. Si tiene preguntas adicionales, visite nuestra página web sandraclavijo.com. Nos veremos en una próxima oportunidad en Visa para un Sueño. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.